Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un robot Yaskawa con un PLC Compact Logix de la marca Allen Bradley a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP Mencionar que en videos anteriores ya utilizamos este PLC para realizar algunos ejercicios cuando configuramos las salidas y las entradas externas de nuestro robot Sin embargo nos mostramos como debemos de dar de alta a nuestro robot en nuestro programa del PLC, en este video lo vamos a mostrar También mencionar que este video forma parte de un tutorial en el que estamos mostrando paso a paso como realizar la comunicación entre distintos PLCs y nuestro robot Yaskawa a través de Ethernet IP En caso de que ustedes los quieran ver pueden ir aquí al apartado de listas en el canal y después a la lista de Yaskawa El objetivo de este video es explicar como establecer la comunicación entre el PLC y el robot Como activar dos salidas del PLC que activen cada una las señales del servo on y servo off respectivamente Y como activar dos salidas específicas del robot para saber cuando está en modo teach o en modo play Debemos de conectar un cable de Ethernet a el puerto CN106, el LAN2 Mencionar que en el video en el que configuramos el robot como adaptador le asignamos esta IP 192.168.031 con esta submáscara Y también las instancias y el tamaño que elegimos son 8 y 8 para entradas y salidas Y la instancia de entradas son 50, salidas 100 y configuración 150 Comentar que las entradas del robot vienen siendo salidas del PLC Y salidas del robot vienen siendo entradas del PLC La red queda de la siguiente manera Vamos a estar conectados a un switch con nuestra computadora Y el software Pendant for YRC para tener una mejor resolución del Pendant También vamos a conectar el controlador YRC 1000 y nuestro PLC Pues los invito a ver el video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno aquí tenemos el software Pendant de YRC Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo proyecto El PLC que yo tengo es este que está aquí 1769L18RBB1B Le voy a poner aquí Yaskawa Y con el guión bajo uno Le voy a poner siguiente La versión que tiene este PLC es 33 Y no tiene ningún módulo Le ponemos finalizar Y esperamos a que se cree Bueno aquí ya se creó el programa Vamos a ir aquí a Ethernet Nuevo módulo Y vamos a Aquí en el buscador Escribimos generic Agregamos un generic Ethernet módulo Le ponemos aquí en crear Y le vamos a poner el nombre de Robot Vamos a seleccionar el formato SIN que corresponde a byte Vamos a poner la IP 192.168.031 Y aquí en instancia que vamos a poner Bueno recuerden de aquí cuando configuramos en el adaptador Nos dice que Input Instance es de 50 Sin embargo recuerden que las entradas del robot son salidas del PLC Entonces en salidas sería 50 Después Output Instance dice 100 Sería Entrada del PLC Y en configuración son 150 Aquí nada más En tamaño elegimos un 8 de entradas 8 de salidas Y 0 para la configuración Simplemente le damos aquí OK Y ahora sí vamos a ir a QActive para poder cargar nuestro programa al PLC Aquí le ponemos Ethernet El PLC tiene esta IP Seleccionamos esta opción Y aquí en teoría ya tenemos la comunicación Vean como está en verde El I.O. no hay ningún error Por lo tanto ya estamos comunicados con el robot Ya lo que falta es hacer las pruebas Vamos aquí a Monitor Tags Vamos a empezar con las entradas ¿Qué nos decía aquí el objetivo? Pues activar dos salidas del PLC Que activen cada una las señales del Servo On y Servo Off respectivamente Recordemos de videos anteriores Nosotros ya hicimos una configuración Aquí nos pide Servo On y Servo Off Aquí yo ya tengo esta tablita En la que voy asignando cada una de las señales que vamos agregando En este caso nos dice que las primeras dos salidas del PLC Le escriban al Specific Input 40045 Servo On y 40065 Servo Off ¿Cómo podemos validar esto? Bueno podemos ir aquí Vamos a ir a Input Output Specific Input Y ya por ejemplo aquí dice 40065 External Servo Off 1 Aquí está Y ahora con la tecla Shift y hacia atrás 40045 External Servo On Por lo tanto estas dos señales son las que debemos de activar ¿A través de qué? Bueno como ya hemos visto en los videos anteriores Las External Inputs son las señales que están ligadas a los bytes de nuestro PLC Empezando por 20070 Entonces nosotros debemos de activar la 20070 Para que le escriba a esta señal Recordemos que eso ya lo hicimos en un video anterior En Ladder Editor Vamos a irnos hasta abajo Y aquí pueden ver Aquí está la señal Aquí está 20070 Le escribe a 40045 20071 Le escribe a 40065 065 Ok Entonces pues vamos a realizar este proceso Vamos a ir a Vamos a colocar esto del lado derecho Y el PLC lo colocamos del lado izquierdo Vamos a poner aquí el pendan Y bueno primero con las salidas Ok Entonces decían aquí Nos dice la tablita que la 0 Es para el Servo On Recordemos que debemos de tener Nuestro equipo en modo remoto Para que funcione Aquí la prendemos Y vean como se prende nuestro Servo Vean como aquí ya se prendió esta señal Servo On Y esta señal también se encendió Ok Ahora vamos a darle un 0 Y vamos a apagar los Servos Vamos a darle aquí un 0 Y vean como se encendió La señal de Servo Off Y nuestros Servomotores se apagaron Ok De nuevo vamos a hacerlo Vamos a poner aquí un 1 Vean como se enciende nuestro Servo Y aquí están los Servomotores encendidos Ahora vamos a apagar los Servomotores Ok Aquí le ponemos un 1 Y de esta manera ya se apagaron los Servomotores Muy bien Ahora vamos a apagar esta Ahora vamos a pasar con la siguiente actividad Que nos pedía Activar dos Specific Outputs del robot Para saber cuando está en modo Teach Y en modo Play Bueno Esto Aquí tengo otro apartado Aquí vamos a ver esto En modo Teach Es la salida específica 50053 Y modo Play La 50054 Ok Estas le deben de escribir A la 30070 Y 30071 Para que estas a su vez Le escriban a los bits Del byte 0.0 Y byte 0.1 De nuestro PLC Esto también ya lo habíamos hecho En un video anterior Aquí voy a poner este Del lado derecho Y vamos a ir aquí Vean aquí como está 50053 Le escribe a la salida 30070 50054 A la salida 30071 Ahora nos posicionamos aquí En nuestro robot En el apartado Donde aparecen las entradas Vamos a desplegar El primer byte El byte 0 Y ahora vamos a ponernos En modo Teach Y vean como Aquí el byte .0 Se nos pone en 1 Que es el 50053 Nos ponemos en modo Play 50054 Se enciende Y ahora recibimos El 1 En el bit .1 Teach Play Teach Play Ahora estas señales Vamos a verificar 50053 Y 50054 Que vendrían siendo Specific Output 50053 Viene siendo Teach Mode Set Y 50054 Viene siendo Play Mode Set Ok Pues de esta manera Ya logramos La comunicación Entre nuestro PLC Compact Logix Y el robot De manera correcta Los siguientes videos La idea es Hacer un procedimiento Similar Pero con el PLC Keygens Con el PLC Y con la Raspberry Los invito a ver Los siguientes videos En caso de alguna duda La pueden dejar En los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse Al canal Activar la campanita Y si este video Les es de ayuda O les es Les es de agrado Un me gusta Siempre es bienvenido Muy bien Muchas gracias Y espero que estén muy bien